Buenas tardes, en nombre de la doctora Patricia Galeana, les doy la más cordial bienvenida. Gracias por continuar, por estar presentes en este curso Recorrido Histórico por las Constituciones de México. Hoy tenemos la séptima sesión, ya la séptima titulada Constitución de 1857 y las leyes de reforma, que será impartida por el maestro Rubén Ruiz Guerra. Rubén Ruiz Guerra es licenciado en Historia por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, de la UNAM, y maestro en Historia de América por el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, de la misma universidad. Ha escrito artículos referentes a la pluralidad religiosa en México y a las relaciones internacionales de América Latina en los siglos XIX y XX. Algunas de sus publicaciones son Hombres nuevos, Metodismo y Modernización en México, 1873-1930, La Libertad Religiosa, Pilar de la Libertad Política. Es coordinador del libro Miradas a la Reforma y compilador de la obra Libertad Religiosa en Iberoamérica, Compilación de Legislaciones. Así que, maestro, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Queda con ustedes el maestro Rubén Ruiz. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es para mí siempre un privilegio estar aquí haciendo una de las cosas que más me gusta, platicar de los temas que me apasionan, entre otros, dentro de la historia de México, el de el periodo de la Reforma y de la gran gesta, de la gesta heroica de aquellos hombres que parecen gigantes, que fueron los liberales que se plantearon la idea de crear una nación moderna, crear una nación en la cual todos los mexicanos, todas las mexicanas, tuvieran cabida con iguales derechos, iguales obligaciones, iguales responsabilidades, iguales posibilidades de desarrollar una vida plena en esta su patria. El día de hoy me han invitado a platicar acerca de la Constitución de 1857 y de las leyes de reforma. Me han invitado a platicar de esto en el contexto de un curso de verano, creo que le llaman, qué tiene que ver con la historia constitucional de nuestro país. Esto es un gran reto para mí, por varias razones. La fundamental es que, según veo en el programa, la enorme mayoría de sus profesores, la enorme mayoría de los expositores son abogados. Yo no soy abogado, aunque mi abuelo decía que yo debía haber sido abogado piclapleitos, porque era muy alegón cuando niño, pues no, nunca se me dio por ese lado el estudio. Y por lo tanto, la manera de acercarme al tema, la manera de acercarme a la historia de un momento fundamental, la creación de la Carta Magna de 1857, no será la de un abogado. Espero que puedan aceptar esto y que de todas maneras sea algo que tenga sentido para ustedes. Quisiera iniciar esta presentación con una especie de epígrafe, una especie de epígrafe y les pido una disculpa. Cuando estaba yo terminando de preparar mi presentación de PowerPoint hoy en la mañana, dije, ¡ay, qué padre! Está bien nublado el día, hasta frío está haciendo, vamos a tener un espacio muy adecuado para una proyección de PowerPoint. Pues resulta que tenemos un sol esplendoroso que pasa por el domo de esta maravillosa sala en la que estamos y entonces la luz no se ve precisamente bien. Voy a procurar subsanar entonces el problema de que no se ve como muy claro, tratando de referirme con la mayor claridad posible al contenido de las diapositivas. Les decía, quiero iniciar esta presentación teniendo como epígrafe una frase que Juan Antonio de la Fuente, el ministro de Justicia del gobierno liberal que estaba refugiado en Veracruz allá en 1859 y que en un momento en el cual además estaban viendo ellos realmente muy difícil la posibilidad, no sólo de vencer en la lucha, sino aún de sobrevivir, pero esos liberales que estaban concentrados allá en Veracruz, encabezados por supuesto por Benito Juárez, emitieron una serie de leyes, ya lo vamos a ver con más calma un poco más adelante. En la ley acerca de la libertad de cultos, porque han de saber ustedes que no siempre en este país ha sido posible adorar a Dios o tener la creencia o la fe que nosotros querramos o adorar al Dios que tengamos de acuerdo con los dictados de nuestra conciencia, eso no era posible, eso sólo fue posible hasta 1860, el 4 de diciembre, cuando se promulgó esa ley de libertad de cultos. Bien, al promulgar esta ley de libertad de cultos, esa ley fue acompañada de un documento que la presentaba a la sociedad y en ese documento, que es un texto muy importante, Juan Antonio de la Fuente explica el sentido de la reforma y una de las cosas que señala con toda claridad es que para poder entender todo el valor de ese movimiento que denominamos ahora la reforma y para entender el, dice él, espíritu recto que ha inspirado sus bases y desarrollo, cito, es preciso considerar profundamente nuestra terrible historia. Esos hombres que hicieron la reforma no estaban viviendo un picnic, esos hombres y esas mujeres que hicieron la reforma no veían el fútbol a la mitad del desempeño de sus obligaciones en el Congreso, no. Eran seres humanos que estaban viviendo de una manera verdaderamente terrible el desenlace de un proceso que había sido muy difícil, un proceso que había sido sumamente complicado, un proceso que había implicado en buena medida guerra, destrucción, muerte, sangre, ruptura de familias, pérdida de bienes y de bienestar. Tenemos que recordar esto, el siglo XIX mexicano, la primera parte del siglo XIX después de la guerra de independencia, es un tiempo realmente muy difícil para aquellos que lo están viviendo, muy difícil en términos políticos y en términos de integración y conformación social. Y hay que decirlo también, esa dificultad, esos problemas, no sólo eran publicados, no sólo eran generados por aquellos que se salían de la vida dentro de la ley, no, eran problemas generados para la definición misma del proyecto de nación que habría de vivirse. Tenemos que tener esto muy en cuenta, no estaban, insisto, en un día de campo, estaban peleando, estaban enfrentando la pérdida de su vida, la pérdida de sus seres queridos y ellos lo enfrentaron con valentía, ¿por qué? Porque estaban construyendo la nación que querían para ellos y que querían para sus hijos. Entonces, la reforma no fue la ocurrencia de nadie, la reforma no fue el copiar algunas ideas que parecía que funcionaban bien fuera del país y que se pensaba que se podrían traer, la ocurrencia fue el producto de ese deseo de construir una nación moderna. Este es el epígrafe con el que quiero iniciar mi presentación el día de hoy. A manera de introducción, tendremos que recordar que el tema que nos convoca el día de hoy es un tema que encaja perfectamente en aquello que se denominó la gran década nacional. Ese momento en el cual, de alguna manera, se concentran una serie de procesos muy importantes en la conformación política, ideológica y social de nuestro país. Es un momento, como les decía hace unos minutos, que marca un antes y un después en la vida institucional de nuestro país. En primer lugar, es en esos años, y es con los documentos con los que vamos a hacer, vamos a tratar el día de hoy, que se crea el Estado mexicano. Si la independencia se obtuvo en 1821, la independencia fue reconocida por España en los años 30 del siglo XIX, pero realmente lograr construir instituciones que dieran la posibilidad de decir que existía un Estado nacional mexicano, sólo será hasta 1857, con la promulgación de la Constitución ese año. Con esa Constitución se logra crear una base legal y legítima para la vida institucional. ¿Qué queremos decir con legal y legítima? Una base plenamente estructurada, emanada de un cuerpo colegiado que se ha reunido por la voluntad de la soberanía del pueblo y que en el ejercicio de la soberanía del pueblo promulga un cuerpo legislativo que va a marcar el crecimiento, el desarrollo ulterior del país. Es en esos años, es en esos años, cuando se establecen firmemente algunos de los principios rectores que todavía le dan sentido a la vida pública, a la vida política de nuestro país. Es entonces cuando ya quedan asentadas las garantías individuales. Ya habían aparecido en algún documento previo lo que se denominaba entonces los derechos del hombre y del ciudadano. Pero es en 1857 cuando una serie de garantías individuales pasan a ser la parte central, la parte nodal de la estructura institucional del país. Es entonces cuando la idea de que nuestro país debe ser gobernada por una república, organizada a manera de una república, queda claramente definido. Pero sí, todavía habrá que luchar en contra del llamado imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Pero ya el principio republicano se quedará para no quitarse de las instituciones políticas del país. También la estructura federal de nuestro país, el equilibrio de los distintos poderes, primero la división de los poderes públicos y segundo el equilibrio entre esos poderes y un principio muy importante que ha estado siendo atacado de una manera muy fuerte en los últimos 15 o 20 años, que es el principio de la laicidad, ese principio que nos garantiza igualdad a todos y todas los ciudadanos de este país, no sólo en el ámbito de la práctica de la fe, sino en el ámbito de una serie de acciones, de una serie de valores que tienen que ver con cómo concebimos el funcionamiento de nuestra sociedad. Es por eso que a esos años se les denomina la gran década nacional. Ahora bien, para entender por qué es tan grande esa gran década nacional, tenemos que recordar que desde que se alcanzó la independencia, bueno, si quieren, desde que se inició la lucha por la independencia, la historia de nuestro país había sido una historia de inestabilidad, había sido un momento en el cual se estaba viviendo una transición, se estaba dejando una estructura creada por y para beneficio de los conquistadores y se estaba tratando de construir algo que fuera distinto a eso. No se había logrado a lo largo de entre 1810 y 1854, pero paralelo a ese proceso complicado se estaba tratando de conformar un proyecto moderno de país. Es por eso que cuando en 1867 Gavino Barrera celebra la lucha de independencia en México con un discurso allá en Guanajuato, que era la ciudad en la que él vivía, en el cual trata de explicar el sentido de la historia de México, dice, es a partir de la guerra de independencia, es a partir del grito de Dolores que los mexicanos viven momentos sumamente complicados. ¿Por qué? Porque son momentos en los que a la vez que se está destruyendo la estructura colonial, se está tratando de construir una idea moderna, una idea moderna de país. Para que tengamos claramente cuál es la dimensión de esto, podríamos señalar simplemente dos ejemplos que tienen que ver con la vida política de nuestro país. Entre 1810 y 1854, bueno, digamos en 1821 a 1854, sólo hubo un presidente, sólo hubo un jefe de Estado en este país que terminara el periodo por el cual había sido electo, el periodo constitucional de cuatro años, Guadalupe Victoria. fue el único que terminó un periodo de gobierno de cuatro años. Y sólo hubo en ese periodo también una transmisión de poder pacífica, una como esas a las que estamos acostumbrados, aunque ahí en el 2006 hubo un poco de jalones y tirones, pero a final de cuentas fue una transición pacífica. Bueno, sólo hubo una en esos años que fue la de José Joaquín de Herrera a Mariano Arista después de la guerra contra los Estados Unidos. Esto nos da una idea de la inestabilidad política del país que se está tratando de construir. A tal grado es esa inestabilidad que se llegó a pensar que la nación desaparecería. Así como cuando se logró la independencia de los mexicanos estaban muy contentos porque se iban a incorporar al concierto de las naciones como una potencia mundial de primer orden, estaban convencidos de ello, había sido, la Nueva España había sido la joya más preciada de la corona del Imperio Español. Bueno, justamente por eso tenían la idea de que al incorporarse al concierto de las naciones modernas serían una potencia de primer orden y de repente allá por 1848, 1849 sienten que están a punto de perder la existencia como nación. Dice José Fernando Ramírez, no podemos decir que hemos perdido todo porque ya no teníamos nada cuando triunfaron los norteamericanos. Pero también, bueno, esto se refleja, decía yo, en inestabilidad e incapacidad para establecer un gobierno, habla también, también tenemos que recordar que es un momento muy difícil porque existe la necesidad de defenderse frente a las potencias y a otras no tan potencias extranjeras. Entre 1821 y 1854, México tuvo que enfrentar cuanto menos cuatro guerras extranjeras, la invasión de Barradas, la invasión francesa del que conocemos como la guerra de los pasteles, la guerra de Texas y la invasión norteamericana, cuatro momentos distintos de lucha frente a un enemigo que venía del exterior y por todo eso era necesario consolidar un Estado. Ahora, también tenemos que recordar que el siglo XIX es un siglo de transformaciones en el mundo occidental. Estas transformaciones no sólo estaban pasándole a los mexicanos, no era que por alguna razón del destino los mexicanos estuviéramos sufriendo en especial por el proceso que estábamos viviendo. Todo el mundo occidental se estaba transformando, se estaban creando nuevas naciones, se estaban haciendo proyectos nacionales basados en algo distinto a lo que había existido hasta el antiguo régimen en el siglo XVIII. Se trataba de construir naciones en las cuales los individuos tuvieran un lugar especial. se estaba desarrollando de una manera importante la economía capitalista, la producción industrial ya estaba bien asentada y ya estaba generando una serie de productos y estaba generando una serie de mecanismos particulares del sistema capitalista que tienen que ver con concentración del capital, con el uso del dinero como productor, como un medio de producción y también una parte muy importante, estaba creciendo el comercio. Cuando hablamos en la actualidad estamos acostumbrados a decir que vivimos en la globalización y con lo que encontramos en un lado del mundo lo encontramos en el otro. Bueno, pues ha habido varias etapas de esa globalización y un impulso muy importante fue en el siglo XIX, el crecimiento no sólo de las armadas de las distintas potencias occidentales, sino de las marinas mercantes de estas potencias fue sumamente importante y esto trajo otra serie de procesos también. Y también es en ese siglo XIX que se empiezan a cuestionar algunas instituciones establecidas de muchos siglos atrás en el mundo occidental. Por supuesto que las monarquías se van a tener que ir replanteando, las monarquías ya no serán las monarquías absolutas que se llegaron a conocer en el siglo XVI o el XVII, ya se da paso hacia algo que se denomina monarquías constitucionales. Los ejércitos también se están reformando, pero también se está procurando romper con el poder de las corporaciones, con el poder de aquellos grupos gremiales, casi podríamos decirlo, que tienen que ver con un funcionamiento de grupo local muy cerrado, que funcionan como núcleos de interés frente a cualquier tipo de poder que se quieren poner frente a ellos. Todo eso estaba pasando en el mundo occidental en el siglo XIX y todo eso también va a afectar el desarrollo de México. Pasando ya específicamente a las condiciones mexicanas de mediados del siglo XIX, tendríamos que recordar que ya para ese momento México es un país que tiene pocos capitales. México ha sido siempre, siempre un país rico, justamente por eso era la joya más preciada de la corona, gracias a la minería fundamentalmente tenía la capacidad de generar una enorme cantidad de riqueza que lamentablemente no fue aprovechada por la gente en la Nueva España, que fue una gran cantidad de riqueza que salió hacia el exterior y que, bueno, pues en la medida en que seguían existiendo actividades que permitían producir más riqueza, eso no se resentía tanto, pero en el siglo XIX lo que empezamos a ver es que la riqueza sigue saliendo, pero las actividades económicas ya no están teniendo la capacidad de generar la riqueza que antes existía. Hay varios momentos de esta, digamoslo así, pérdida de capacidad económica de nuestro país, recordemos dos nada más en este momento, en 1804 la consolidación de vales reales que es que la corona le pida a la iglesia que recoja todos los créditos que ha repartido en la estructura económica para enviar las ganancias a que la corona financie sus guerras, esto es sacar dinero de la actividad económica de las distintas colonias españolas, entre ellas la nueva España y mandar ese dinero a España y por supuesto cuando la guerra de independencia la ruptura de las estructuras productivas, hay una enorme crisis agraria por una parte, por otra parte la minería se va paralizando y esto genera que aunque se logre la independencia habrá guerras y esto evitará que existan mecanismos de ahorro y de acumulación, la mejor manera de desperdiciar el dinero es utilizarlo en guerras, los que ganan en las guerras en términos económicos siempre son muy pocos y sabemos quiénes son los que producen armas y las venden, nada más, los demás salen perdiendo, nosotros nunca hemos tenido la capacidad de generar eso, se pierden entonces mecanismos de ahorro y de acumulación de riqueza y por otra parte no se logra todavía una inserción plena en la nueva economía mundial que está surgiendo, dice el historiador argentino Tulio el Perindongui que justamente toda América Latina en la primera mitad del siglo XIX vive lo que él llama una larga espera, un periodo en el cual se han roto sus vínculos anteriores con las economías centrales, pero todavía no se logran construir los nuevos vínculos que tendrán que ver con comercio, con inversiones, con creación de infraestructura, en fin. Pero en términos sociales nuestro país también estaba viviendo complicaciones serias. La herencia colonial nos dejó una estructura de dos partes, dos grandes sectores en la vida social de nuestro país y esto lo planteo recuperando las ideas del varón Alexander von Humboldt quien cuando analiza la sociedad novohispana se da cuenta que es una sociedad sumamente desigual, una sociedad en la cual hay un grupo muy pequeño que lo tiene todo, que tiene una enorme riqueza y un grupo también, un grupo muy grande que tiene prácticamente nada, que tiene apenas lo mínimo para lograr una subsistencia. Estamos hablando en el caso de los que tienen todo, terretenientes, comerciantes, un grupo social nuevo que surge en el siglo XIX que son las agiotistas empresarios, los militares y la iglesia. Entre aquellos que no tienen nada estamos contando por ejemplo a todos los núcleos campesinos, núcleos indígenas, no todos los núcleos campesinos son indígenas, pero núcleos campesinos, núcleos indígenas, los trabajadores de las haciendas y de las minas y aquellos que le llamaron mucho la atención a Madame Calderón de la Barca cuando visita México en la década de 1830, los pelados, los léperos, esos que parece ser que no tienen oficio ni beneficio. Entonces, es una sociedad que está claramente subdividida en dos partes, en dos sectores totalmente distanciados que poco tienen que ver el uno con el otro. Sin embargo, en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, se está generando un nuevo núcleo social, un nuevo núcleo social que será, podríamos denominarlo así, una clase media educada, seres humanos que a través del conocimiento van a ir haciendo su vida y van a hacer del conocimiento un instrumento de acción y de poder. Este es un grupo muy pequeño, pues el grupo que va a impulsar los grandes cambios de mediados de siglo. Cuando Luis González analiza el liberalismo triunfante, se da cuenta muy claramente que hay dos grupos que están conformando al núcleo liberal que triunfa en las guerras de reforma y de intervención francesa y del imperio. Son los abogados, gente que tiene que ver con el conocimiento y es una nueva generación de soldados que se ha ido formando en estas luchas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ese nuevo sector de gente que sabe hacer cosas, que utiliza su conocimiento como un instrumento para entender la realidad, para transformarla, para proyectarse dentro de ella, está generando una nueva manera de ver y de entender la sociedad. Es gracias al surgimiento de este grupo que podemos entendernos todo este proceso de la reforma al cual la doctora Galeana ha llamado muy adecuadamente, me parece a mí, una revolución cultural. Decía yo que el contexto internacional es importante también. Bueno, hemos mencionado ya crecimiento económico, hemos mencionado crecimiento del comercio, pero tendríamos que mencionar dos elementos más que tienen que ver con los equilibrios de poder en ese momento. Por una parte, el crecimiento de los Estados Unidos y su avance firme hacia una potencia regional en ese momento. Los Estados Unidos van expandiéndose territorialmente, van haciendo crecer su comercio, van tratando de ubicar, de generar espacios que les sean propios, que les sean comunes de los cuales pueda beneficiarse y va a ir generando también una racionalidad en la cual el desempeño militar será muy importante. Por otra parte, nosotros recordamos que en Europa había potencias que habían tenido un amplio desarrollo colonial, por supuesto, estamos hablando fundamentalmente de Inglaterra, pero habrá en el siglo XIX otros países que quieran tener un lugar en ese sentido, estamos pensando, por ejemplo, en Francia y en Alemania y nosotros recordaremos que Francia tendrá un papel muy importante en lo que sucede en México en el siglo XIX. Ahora bien, ya para entrar en nuestro tema propiamente dicho, escogí como un punto de partida un momento en 1854, bueno, antes de llegar al punto de partida. Quisiera yo señalar que la periodización que yo estoy haciendo de este periodo comprende tres momentos, entre 1854 y 1857, los gobiernos de Ayutla, que son gobiernos que surgen, que son emanados de la revolución de Ayutla, ese movimiento generado, gestado en el sur del país, pero en el cual se logran incorporar distintas regiones. Es en ese momento cuando se generan las primeras leyes reformistas, no son lo que conocemos en la historia como las leyes de reforma, pero son muy importantes dentro de este esquema de la transformación institucional del país. En 1857, por supuesto, la promulgación de la Constitución de ese año, que también marca, decía yo, un antes y un después, y después, entre 1857 y 1861, la guerra de reforma, durante la cual se promulgan, ahora sí, las leyes de reforma. Son los tres grandes momentos sobre los que vamos a pasar un poco más adelante. Antes de seguir adelante, también quisiera yo señalar que ese es un periodo de una intensa actividad legislativa. A pesar de que hay guerras, a pesar de que hay enfrentamientos, a pesar de que la sociedad no logra integrarse cabalmente, a pesar de que no se logra generar una opinión pública más o menos uniforme, a pesar de que no hay una estructura social que permita la conformación de un sentimiento de identidad única o nacional, sí hay un intenso trabajo de creación de leyes. Entre 1855 y 1863, 176 leyes, decretos y órdenes supremas integrarán el código de la reforma. Cuando estamos hablando de la reforma, no estamos hablando de tres o de cinco leyes o de una constitución y unas cuantas leyes más, estamos hablando de un proceso legislativo que abarca todos los órdenes y todas las actividades de la vida, desde los días festivos hasta la impartición de justicia y cómo debe ser la propiedad dentro de la sociedad. Bueno, decía yo, nuestro punto de partida, el plan de Ayutla, ese movimiento que es un movimiento que surge en contra de Antonio López de Santa Ana, quien ya ha estado gobernando de una manera absolutamente autoritaria, que ha estado tratando de establecer una monarquía, por supuesto, él como la cabeza de esa monarquía, que se llega a hacer llamar su Alteza Serenísima y que comete una enorme cantidad de arbitrariedades. Bien, es contra ese gobierno que en Ayutla se levantan algunos militares como Juan Álvarez e Ignacio Comunfort y un movimiento en el cual se unirán posteriormente distintos núcleos en zonas de Michoacán, en el norte del país, por supuesto, Santiago Vidaurri y el cual se incorporarán con un papel que se convertirá en muy importante en pocos años aquellos exilados que vivían en los Estados Unidos. Estamos hablando de Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, José María Mata y varios más de este talante. ¿Por qué propongo el plan de Ayutla como un punto de partida para entender este movimiento, este momento de la reforma? Por dos razones. Primero, porque entre los pocos postulados que se hacen dentro del plan tiene mucho que ver con remediar los problemas más grandes generados por la arbitrariedad santanista. Este plan plantea primero que es indispensable el respeto a las garantías individuales, plantea que es indispensable reformar todos los ramos de la función pública y que es necesario atender a la seguridad e independencia del país. Y para ello, bueno, pues el gobierno emanado de ese movimiento, de esa revolución de Ayutla tendrá que ir tomando providencias, pero el instrumento central, el instrumento fundamental para lograr la transformación del país es convocar a un congreso extraordinario el cual, dice el plan, se encupe exclusivamente de constituir a la nación bajo la forma de república. Entonces, ya está dando una tarea muy, muy importante. Hay que constituir al país como una república y es por eso que tomamos el plan de Ayutla primero de marzo de 1854 como el punto de partida de este momento de transformación institucional, de transformación del país. Bien, una vez que ha triunfado la revolución de Ayutla en 1855, a mediados de 1855, Santana deja el poder, si mal no recuerdo, el 9 de agosto de 1855, se logran una serie de acuerdos entre los distintos dirigentes de la revolución de Ayutla y aquí tendríamos que recordar una cosa, ese movimiento revolucionario, un movimiento que surge desde distintas partes del país, no tiene una unidad de miras, entonces todos los procesos que se desarrollen a partir de ese momento tendrán que ver con negociaciones entre las distintas partes que conformaron la revolución de Ayutla. Bueno, una de las negociaciones que tuvo que ver fue cómo se conformaba el gabinete del presidente Juan Álvarez que fue investido como presidente de la nación, presidente interino y resulta que quienes quedaron representados después de una serie de tirones y jalones representados en ese gabinete fueron más bien liberales puros, varios de ellos que habían estado en el exilio en los Estados Unidos. Desde 1855, muy pronto después del triunfo de la revolución, empieza la generación de una serie de documentos fundamentales, de leyes fundamentales. La primera de ellas, la primeritita de todas ellas es la que conocemos como la Ley Juárez, que es una ley que tiene que ver con la administración de justicia. Nosotros la recordamos fundamentalmente como la ley que elimina los fueros de los cuerpos privilegiados. Sí, ese es uno de los elementos que tiene esa ley, pero en realidad es una ley con una mira muchísimo más amplia, es una ley muy compleja que tiene que ver con el reordenar los procesos de administración de justicia en el país. ¿Y por qué era importante? ¿Por qué era necesario esto? Porque hasta ese momento, 1855, todavía los juicios se llevaban de acuerdo con la legislación colonial del siglo XVII o del siglo XVIII. Tenemos que tener esto bien claro. no había leyes nacionales todavía y, por supuesto, la primera tarea en este sentido tiene que ser la administración de la justicia. A ver, pero ahí sí, dentro de esa ley Juárez, hay un elemento que es sumamente importante. Fíjense, lo que quería yo que se viera más es lo que se ve menos. ¿No? Bueno, en el artículo 42 de esta ley Juárez se establece con toda claridad, dice, se suprimen los tribunales especiales, o sea, los tribunales que tenía cada uno de los distintos cuerpos que existían en la sociedad colonial. Por ejemplo, los mineros tenían un tribunal especial, tenían un colegio y un tribunal especial que respondía, que aplicaba la ley que ellos tenían y que respondía a los intereses de los mineros. Los comerciantes tenían un consulado de comerciantes que también funcionaba así, tenían leyes especiales que funcionaban independientemente de lo que fueran las leyes que rigieran para cualquier otra parte de la sociedad. Entonces, esta ley suprime los tribunales especiales, sólo con dos excepciones, hay dos tribunales especiales que no suprime esta ley Juárez, cuáles son, el tribunal eclesiástico y el tribunal militar. O sea, que cuando nos dicen que la ley Juárez eliminó todos los fueros, nos están diciendo una verdad a medias, porque se respetaron los tribunales de la iglesia y los tribunales del ejército, que fueron los grupos más interesados en combatir a la reforma. ¿Sí? Bueno, sólo sí, sólo sí les quitó una potestad a esos tribunales, iban a seguir conociendo los delitos comunes de los individuos de su fuero, o sea, el tribunal especial eclesiástico iba a seguir conociendo los delitos hechos por los eclesiásticos. Sin embargo, ya había una serie de negocios civiles que ellos ya no iban a tratar, negocios que tuvieran que ver con la interacción de los miembros de ese grupo con el resto de la sociedad. O sea, que podemos decir, no les quitaron mucho. E insisto en esto porque quiero que después, porque un poco más adelante vamos a ver las objeciones de la Iglesia Católica a la legislación reformista. Bien, entonces, la ley Juárez estamos con que elimina los fueros. Hay otra serie de leyes, la ley de libertad de imprenta, cuando se elimina la coacción civil para el cumplimiento de los votos religiosos, se suprime la compañía de Jesús, pero hay otra ley que es sumamente importante y que esa realmente está marcando una revolución en la manera que se concibe la propiedad raíz en el país. Es la ley que conocemos como la ley Lerdo, que es la de desamortización de fincas rústicas y urbanas propiedad de corporaciones civiles y religiosas. Lo que establece esta ley es muy sencillo, todas las propiedades rústicas y urbanas que sean propiedad de corporaciones civiles o eclesiásticas y que se entiende por corporación civil o eclesiástica, corporaciones que son eternas, corporaciones que no tienen un año de fin. Entonces, entendemos que la iglesia es una de esas, las cofradías son una de esas, en fin, varios de estos. Y todas estas propiedades se adjudicarán en propiedad a los arrendatarios y establece una serie de mecanismos para hacer la venta por medio del crédito. Y señala el artículo 8 de la ley Lerdo, y esto me interesa mucho recalcarlo, van a haber algunas propiedades de esas corporaciones que no pasarán, que no serán vendidas a los arrendatarios. ¿Cuáles son estas? Las que están vinculadas directamente con las acciones específicas de la corporación. ¿Qué queremos decir esto? Si la iglesia tiene templos y dentro de esos templos hay, bueno, la finca, la propiedad raíz es el templo, si la iglesia tiene templos, esos templos no deberán ser vendidos, siguen siendo propiedad de la corporación, se respeta la propiedad de los templos. ¿Qué es lo que sí se va a vender? La iglesia tenía haciendas, la iglesia tenía edificios habitacionales, en fin, ese tipo de propiedades eran los que se venderían. Y también se excluía de esto, dice el artículo 8 de la Ley Lerdo, los edificios, ejidos y terrenos destinados exclusivamente al servicio público en los ayuntamientos, o sea, los ayuntamientos, los pueblos de indios podrían mantener sus ejidos. Esto es importante para recordar, para entender que no era una ley destinada a despojar a todos de todo, era una ley que tenía unas limitaciones muy claras. Otras leyes que se promulgan en ese momento son la creación del registro del Estado Civil, ahí se define el Estado Civil de las personas, que tiene que ver con nacimiento, matrimonio, y todavía se están incluyendo los votos religiosos, todavía los religiosos se están considerando dentro del Estado Civil de las personas. pero hay otra ley que también es muy importante que es la ley promovida por José María Iglesias, que es una ley que tiene que ver con las obvenciones parroquiales, o sea, con los pagos que se hacían a los sacerdotes por ejercer sus funciones. Si el sacerdote bautizaba a un pequeño, había que pagarle una cuota por realizar ese trabajo, era su trabajo después de todo. Si el sacerdote oficiaba una misa para que se dé el matrimonio de alguien, también se le pagaba. Si había que enterrar a un muerto en el campo santo que era de la iglesia, pues había que pagar también una cuota por esto. Lo que establece esta ley Iglesias es recuperar todavía la legislación colonial y decir que el arancel se cumpla. Sólo habrá una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que los pobres no tienen por qué pagarle a la iglesia sus servicios. Esa era la gran reforma que se establecía en esta ley. No que ninguna parte de la sociedad pagara los servicios de la iglesia, simplemente los pobres tendrían el derecho a no pagar. Y para calificar como pobres se tenía que tener algún criterio. Y esto es un elemento que a mí me parece muy interesante de esta ley promovida por José María Iglesias. Se define lo que es un pobre. Y es una definición interesante y que me parece que necesitaríamos recuperar en estos días. Se define al pobre como todos los que no adquieran por su trabajo personal, por el ejercicio de alguna industria o por cualquier título honesto, más de la cantidad diaria indispensable para la subsistencia y cuyo mínimo se designará en cada uno de los estados y territorios. El pobre era aquel que sólo ganara lo indispensable para sobrevivir. Concepto interesante, ¿no? En un momento en el cual nos dicen estos señores liberales todavía no tenían una conciencia social muy claramente definida. Me parece que sí la tenían y me parece que sí actuaban en este sentido. En fin, este es entonces un primer momento de la legislación que va a ir transformando a la vida del país. Paralelo a la promulgación de todas estas leyes hay una enorme cantidad de conflictos al interior del gobierno primero de Juan Álvarez y luego de Ignacio Comunfort. Se empieza a generar una gran oposición de parte de los grupos de poder más importantes entiéndase la iglesia y el ejército pero a la vez se está trabajando por la promulgación de ese cuerpo constitucional que ha sido mandatado por la revolución de Ayutla. Se está trabajando por la creación de la constitución de 1857. La constitución de 1857 se empieza a trabajar desde 1856 y será promulgada en febrero de 1857. Hay dos documentos muy importantes aquí. La constitución misma y el manifiesto con el cual el Congreso Constituyente presenta a la nación los resultados de su trabajo. Los resultados del trabajo del constituyente del 57 fueron complicados, fue muy difícil, la sociedad estaba sumamente dividida y eso se expresó a lo largo de las discusiones. me parece que hay varios elementos, varias características sobresalientes en esta constitución. Primero, el individuo es el elemento considerado el elemento central de la sociedad. Toda la estructuración del documento constitucional gira alrededor de la figura del individuo, del ciudadano como la parte central de la sociedad. Esta constitución de alguna manera trata de recuperar muchos de los elementos de la constitución de 1824 y hay que insistir en, y esto es muy importante, esta constitución rompe con algunas ideas que vienen del periodo colonial, que vienen del antiguo régimen, rompe con algunas ideas que podríamos denominar, que podríamos calificar de católicas. Por ejemplo, se insiste en que toda autoridad política, todo poder político viene de la soberanía del pueblo. No es Dios el que instaura a los gobernantes, no es Dios el que decide cómo se deben estructurar las cosas en la vida del país, es la voluntad del pueblo. Ese es un paso importantísimo, es la secularización del poder. Todavía en el siglo XX había quienes decían que gobernaban por la gracia de Dios, recordamos algunos casos al respecto. En el caso mexicano se plantea muy claramente desde la constitución del 57 que pues bueno el poder surge del pueblo. Esta constitución, para elaborar esta constitución, no se tomó en cuenta los intereses de la iglesia. Todavía hasta la década de 1840, todavía hasta la década de 1840, a la hora de conformar los congresos importantes, había representaciones de los distintos cuerpos, en particular de la iglesia católica. En este momento ya no habrá representantes del clero como tales en el congreso. Y no se le convocará a la iglesia, simplemente se le hará a un lado. Se está actuando ya desde una perspectiva absolutamente secular, absolutamente laica. Ahora, otro de los elementos importantes es que esta constitución, esta constitución va a marcar de una manera muy importante la existencia de una serie de derechos de los individuos. Eso que se conocía entonces como garantías individuales y que ahora creo conocemos como derechos humanos. Una serie de derechos que son inalienables a todo ser humano y que deben estar garantizados por el poder público. Esto está totalmente garantizado en esta constitución. Decía yo, en la estructura de gobierno el poder surge de la soberanía popular, se establece una república federal, se establece que sólo exista una cámara en el poder legislativo, habían existido una cámara diputados y una cámara de senadores, se elimina la cámara de senadores y se dice que la cámara de diputados es la que representa directamente la voluntad del pueblo. Y, dada la estructura que se genera, se le considera un mayor peso político al poder legislativo frente al poder ejecutivo. Parece ser que el poder ejecutivo queda demasiado acotado por las poderes, por las funciones de la Cámara de Diputados. Y esto será visto por algunos como un elemento en contra de esta Constitución. Ignacio Comunfort, que es el presidente cuando se está generando esta Constitución, que es el que sale electo presidente como primer presidente con base en esta Constitución, la desconocerá porque se siente demasiado acotado en términos de ejercicio de poder en la sociedad. Decía yo, insisto y no insistiré nunca lo suficiente, la soberanía nacional es un elemento esencial dentro de esta estructura. La estructura de la Constitución empieza con los derechos del hombre, los derechos del ciudadano, luego describe quiénes son los que conforman a la nación, quiénes son los mexicanos, quiénes son los ciudadanos mexicanos, quiénes son los extranjeros. Luego habla de la soberanía nacional y de la forma de gobierno que este debe tener, habla de las partes integrantes de la federación y del territorio, habla de la división de poderes, habla de la responsabilidad y funcionarios, habla de la estructura de los estados. Es muy importante en este Congreso Constituyente del 57, no sólo lo que se aprobó, sino también lo que se discutió. ¿Por qué? Porque en eso que se discutió queda muy claro que hay elementos de una conciencia social, que hay elementos que de alguna manera ayudan a concebir la sociedad de una manera distinta. Se discute en el jurado por jurados, se discute si debe haber o no elección directa del poder ejecutivo, se discute si debe existir un Senado o no. Muy importante, la discusión más importante de todas las que se dan es si debe existir libertad de cultos o no. Desde la independencia, desde antes de la independencia, las constituciones españolas primero y luego las constituciones mexicanas establecerán que la religión de la nación mexicana es la católica apostólica romana. Se discute eso en este Congreso, no se llega a un acuerdo pero se acepta de una manera implícita la libertad de cultos. ¿Por qué? Porque no se establece que la religión católica sea la de la nación mexicana. También se discuten algunas cosas que tienen que ver con preocupaciones sociales. ¿Cómo debe ser el trabajo? ¿Qué características debe tener? ¿Cómo se debe hacer que este trabajo sea mejor remunerado? Pero sobre todo se discute si deben o no existir límites a la propiedad de la tierra. Recordemos que en el siglo XIX la estructura social mexicana giraba alrededor de la propiedad de la tierra. Se discute si esta debe tener algún límite o no. Ponciano Arriaga tuvo un papel sumamente importante en este sentido. Ahora bien, esta constitución fue firmemente rechazada por un grupo social en particular, la Iglesia Católica. Desde 1856 el Papa Pío IX condenó las leyes Juárez y Lerdo. Dijo que le habían quitado a la Iglesia cosas que le pertenecían y entonces las desconoce. Y eso será un elemento importante que dará un pronunciamiento importante que dará impulso a la actitud de los obispos mexicanos. Desde marzo del 57, un poco más de un mes después de la promulgación de la Constitución, los obispos mexicanos disponen que debe excomulgarse a todos aquellos que juren la Constitución. Imagínense el dilema para aquellos católicos, para aquellos ciudadanos, que trabajaban para el gobierno, que eran católicos y que para conservar el trabajo tenían que jurar la Constitución de 1857, pero si la juraban perdían la salvación eterna. Es un interesante dilema, ¿no? Nosotros a lo mejor no lo entendemos muy bien porque ya es algo que no nos preocupa mucho, pero tengo la impresión de que en el siglo XIX se fue un elemento muy importante. ¿Cuáles son los argumentos de Pío Nono? Bueno, Pío Nono dice que no tienen ningún valor los acuerdos de los decretos y todo lo demás que haya practicado la autoridad civil mexicana despreciando a la iglesia católica. Dicen que los principios, los elementos que están en esta legislación van en contra de la misma divina religión y por lo tanto la reprobamos, pero sobre todo está diciendo nos están quitando cosas como por ejemplo los fueros. Interpreten ustedes en función de lo que les comenté que había establecido la ley Juárez y si les habían quitado o no les habían quitado fueros a la iglesia, pero el hecho concreto es que esta es la argumentación en contra de las leyes y de la Constitución de 57. Clemente de Jesús Munguía se convertirá en el intelectual fundamental de la oposición católica frente a la Constitución de 1857 y rechazará la Constitución en un documento muy largo, muy interesante, pero que cuando menos señala tres elementos muy importantes, señala que no es posible que se establezca la soberanía popular como la base de la legitimidad política, establece también que no es posible que se establezcan las libertades de pensamiento y de conciencia y establece que no debe establecerse la libertad de educación, para él esos elementos, libertad de pensamiento, conciencia, libertad de educación, tienen que ser controlados por la iglesia católica. Ese es el argumento en contra y sobre esta base es que se generará un enorme conflicto, lo que vendrá después de la promulgación de la constitución de 1857 será una guerra civil que durará tres años y volvemos al punto, una guerra civil encarnizada, una guerra civil en la cual se destruyen vidas, se destruyen propiedades. Es en esa lucha, durante esa guerra civil, que se promulgan las llamadas leyes de reforma. Hay una larga cantidad de leyes que tienen que ver con esto, podemos mencionar la nacionalización de los bienes del clero, argumentando que la iglesia católica está financiando la guerra, se dice hay que confiscar los bienes de la iglesia católica de tal manera que ya no tenga recursos que dedicar a la guerra y no a la salvación de las armas. Se establece el matrimonio civil, se establece la ley orgánica del registro civil, se había establecido el estado civil ya antes, pero ahora se establecen los mecanismos, cómo se va a operar esto, cómo se va a crear el registro civil, se secularizan los cementerios, se había dado una ley para creación de cementerios, ahora todos los cementerios que haya en el país, esos que han sido administrados por la iglesia católica serán secularizados, se retira la legación mexicana de la santa sede, hay decretos sobre días festivos, se establece la libertad de cultos, se establece libertad de imprenta, secularización de hospitales y varias cosas más. Yo quisiera hacer énfasis en este momento, en un manifiesto que dan a la nación el gobierno liberal, el gobierno constitucional de la república, que lo da desde Veracruz, diciendo este es nuestro programa de gobierno. Es un programa de gobierno sumamente amplio y que en realidad está marcando el desarrollo del programa liberal, no sólo de los gobiernos de Juárez y del Lerdo de Tejada, sino también de Porfirio Díaz y de Manuel González. Podríamos pensar que todos esos gobiernos van a ir en distintos momentos aplicando algunas de las medidas que se están planteando desde ese manifiesto del 7 de julio, hecho por Juárez Ocampo, Manuel Ruiz y si mal no recuerdo Lerdo de Tejada también. Este documento habla de varias partes, religión, justicia, instrucción pública, gobierno, libertades, relaciones exteriores, administración pública, seguridad, fomento y desarrollo económico. Ya casi terminamos, ya casi terminamos. En términos de religión, plena libertad, plena independencia entre el Estado y la Iglesia. Tenemos que recordar que la Iglesia Católica y la Corona durante la época colonial habían actuado como distintas caras del poder público. El símil que me atrevo a hacer, habría que ver qué me dicen los abogados al respecto, es que la Iglesia sería algo así como un poder autónomo de eso de los que ahora tenemos en nuestra Constitución. Tenemos tres poderes y tenemos varios organismos autónomos, la transparencia, el de las elecciones, en fin, cuando menos esos dos, que son partes del Estado, pero que no actúan en función de los intereses de algún partido en el gobierno. Esa es la teoría, por eso son buenos. Bien, entonces, esa era la racionalidad durante la época colonial y la primera mitad del siglo XIX, con las leyes de reforma se establece la absoluta independencia entre el Estado y la Iglesia. Pero hay un elemento que es muy importante y es que se busca la sumisión del clero a la potestad civil en los negocios temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie esté por encima de la ley. Lo que quería la Iglesia católica en buena medida era estar por encima o independiente de la ley. Lo que ellos están planteando es deben estar sometidos a la ley, que todos los ciudadanos sean iguales, que no haya autoridad que no sea electa por votación. Y todo esto ¿para qué? Para proteger la libertad religiosa, dicen ellos. La libertad religiosa es un componente de las sociedades modernas. En términos de justicia dicen que hay que crear un sistema de legislación que no sea el embrollado colonial que se tiene, sino un sistema articulado, bien armado y que la gente tenga la posibilidad de conocerlo. No sólo hay que crear un sistema judicial sencillo y accesible, sino también tiene que ser conocido por la sociedad. Dicen ellos, la instrucción pública debe ser un elemento, el medio más seguro para hacer imposibles los abusos del poder y la base de la prosperidad. Dicen ellos también, hay que mejorar las relaciones entre el gobierno general con los de los estados. Tenemos nosotros que recordar que en buena medida los problemas políticos del siglo XIX mexicano tenían que ver con cómo se generaban las relaciones entre el poder desde la capital y el poder en las distintas regiones del país. Dicen ellos, hay que hacer un régimen de libertades, la emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar. Y dicen también hay que establecer unas bases sólidas para que el gobierno tenga ingresos suficientes para sostenerse. Y con esto llegamos a la parte final de nuestra presentación. Como colofón retomo otra frase de Juan Antonio de la Fuente en esa presentación de la ley de libertad de cultos. Él dice México se inspirará en la resolución firme de hacer que reine al fin sobre todos la ley que él o sea el país imponga. Ley que será justa porque se fundará en la igualdad por la que han combatido tres generaciones mexicanas. Hay que establecer entonces que reine la ley una ley que garantice la igualdad de todos los mexicanos. Y ese es el sentido que tiene la reforma y esa es la gran aportación que tiene la reforma para la vida institucional de nuestro país. Muchas gracias. Gracias.